en la Administradora Boliviana de Carreteras. De acuerdo a la información, el pasado 22 de mayo, la Fiscalía en Chukisaca emitió una resolución de sobreseguimiento en favor de los 12 acusados dentro de este caso. En este caso yo estaba ausente, firma el suplente legal, en este caso ha firmado el doctor Aramayo dentro de su facultad. Ha ratificado el sobreseguimiento. Teníamos dos impugnaciones, una del Viceministerio de Transparencia, el otro del Ministerio de Obras Públicas, los cuales se han ingresado al fondo para resolver esas impugnaciones. Respecto, también ha impugnado la gobernación, sin embargo la gobernación no se apersonó al proceso. Se ha resuelto la impugnación, cada punto de los cuales se ha impugnado, se ha resuelto cada uno de esos puntos. Y bueno, ahora ya se ha ratificado, reitero, ese sobreseguimiento. Una vez se ha ratificado el sobreseguimiento, se levanta cualquier medida cautelar, cualquier medida sustitutiva dentro del proceso. En todo el proceso eran 12 procesados, entre ellos estaba justamente el director departamental de ABC. Pero bueno, no nos olvidemos que se ha realizado una investigación durante varios meses y las resoluciones como base principal tienen una auditoría forense, profesionales especialistas en contrataciones han realizado la auditoría forense, entre otras actuaciones que existen. ¿Qué dice el principal denunciante dentro de este caso, tras conocer que la Fiscalía ha emitido una resolución de sobreseguimiento para los 12 acusados e investigados? Héctor Arce, con lágrimas hoy en conferencia de prensa, ha lamentado que este caso haya sido cerrado, ha lamentado que se esté encubriendo los actos y hechos de corrupción y advierte que el presidente de la ABC, Genrinina, tiene mucho que aclararle al país. Con lágrimas en los ojos, el diputado Arce lamentó el cierre del caso ABC y reta que lo contrademanden, pues asegura tener a varios testigos dispuestos a declarar contra el presidente de la ABC, Genrinina, y denunciar hechos de corrupción en la construcción de la carretera Sucre-Yamparaes. No nos van a intimidar. El pueblo boliviano nos paga para hacer este trabajo. Siento una profunda decepción, una profunda frustración por este sistema de estado corrupto, manipulado. Hoy están dispuestos a declarar trabajadores de una maestranza en Caranavi cuando fui la primera vez lleno de equipos. Media cuadra es esa maestranza. Y el dueño de esa maestranza al frente tiene otra media hectárea de Tesseno. Esos trabajadores de esa maestranza están dispuestos a declarar. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, también se ha pronunciado a raíz de la determinación de cerrar el caso denominado COIMA en la Administradora Boliviana de Carreteras. Vamos a mostrarles a ustedes el mensaje que ha publicado en su cuenta de Twitter y el gobernador del departamento respecto a la determinación de la Fiscalía de Chukisaca que ha cerrado el proceso abierto inicialmente contra 12 personas. Corruptos, sobreseídos y opositores presos. ¿Cómo se llama eso? La corrupción en ABC muestra lo que es el gobierno de Arce. Los hechos hablan. Murió el testigo protegido. Devolvieron los millones de la COIMA, pero la justicia me asista. Gracias. 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 Vamos a escuchar la intervención del presidente Luis Arce Catacora en la 62 Cumbre del Mercosur que se ha realizado en la República Argentina. de China. Luis Arce ha planteado a los miembros del Mercosur reducir la dependencia de la moneda norteamericana en los países de la región, pero también buscar alianzas estratégicas con la República Popular de China. En este sentido, desde el Estado Internacional de Bolivia, en esta reunión, planteamos el abordaje de las siguientes propuestas. Número uno, nuestra región se ve gravemente afectada por las restricciones y regulaciones impuestas por el sistema financiero estadounidense, que limita las opciones de financiamiento y las posibilidades de acceso a los mercados internacionales, por lo que resulta necesario reducir la dependencia del dólar estadounidense, y diversificar nuestras relaciones económicas y comerciales. Proponemos la disminución de esta dependencia a través de una mayor integración y cooperación regional, además de buscar alianzas estratégicas con otros actores internacionales, como China, que ofrecen alternativas al dólar en el comercio y en las inversiones. Bolivia, junto con otros dos países del Mercosur ampliado, poseemos las mayores reservas de litio del mundo. Y junto a los países amazónicos, poseemos cuantiosos yacimientos de tierras raras. No permitiremos que nuestros recursos estratégicos sigan el destino de otros recursos naturales que fueron saqueados. Que proponemos trabajar de manera conjunta para la industrialización de nuestros recursos estratégicos, para que las utilidades de su explotación e industrialización sean redistribuidas en beneficio de nuestros pueblos y la transición energética. Cinco, la pronta implementación del proyecto Corredor Ferroviario Bioceónico de integración para el fortalecimiento de la integración física y el desarrollo socioeconómico de la región y de la articulación del Océano Pacífico con el Océano Atlántico, a través de una línea ferroviaria que viabilice la logística del comercio exterior y el crecimiento económico. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a conocer la posición del viceministro de Defensa Social, Jaime Mamani, quien le pide públicamente a Evo Morales presentar las pruebas de las supuestas 17 toneladas de droga que salieron de Bolivia rumbo a España. Cuando regresemos le contamos los detalles. No se vayan.